El actor Brandon Peniche acaba de cumplir 37 años. Para celebrar su día, su esposa Cristal Seed le preparó una tierna sorpresa por la mañana. Sus hijos pequeños, Alesia y Bosco, se aparecieron en su cuarto con una torta, cantándole las mañanitas y llenando el ambiente de alegría y risas. Este momento familiar marcó el inicio de un día lleno de amor y celebración. Más tarde, el festejo continuó con otra reunión a la que asistió el famoso actor Arturo Peniche, papá de Brandon, junto con sus amigos más cercanos. La casa se llenó de risas y conversaciones, mientras todos disfrutaban de una deliciosa torta y soplaban las velas en honor a Brandon. Además de la torta, la celebración incluyó una variedad de delicias mexicanas que todos disfrutaron. Conocido por su talento y carisma en el mundo del espectáculo, Brandon sigue destacándose como uno de los actores más queridos de su generación. Su dedicación a su trabajo y su amor por su familia son evidentes en cada aspecto de su vida. Esta celebración íntima muestra lo importante que es para él disfrutar de momentos especiales con sus seres queridos y cómo valor a cada instante pasado con ellos.